En medio de una crisis internacional a causa del virus Zika en El Salvador, una pequeña comunidad llamada San Diego, frente al mar, se encuentra al margen de la problemática. En esta playa utilizan alevines, peces entre la fase de larvas y adultos, sambo y tilapia, para vencer al zancudo. El proyecto, una idea original de Marielos Sosa, promotora de salud del Ministerio de Salud de esta nación, funciona desde la Casa Comunal y conserva unos 15 mil peces. Ya se han repartido más de 50 mil alevines. El proyecto ha sido satisfactorio, efectivo, tener un método natural en nuestra comunidad y lo hemos extendido a otras comunidades también. Según datos oficiales del gobierno de El Salvador, desde noviembre del año pasado se han registrado más de 9 mil casos sospechosos de Zika. Los 1.334 habitantes de la playa San Diego no están en esas cifras. Un pez puede durar hasta dos años en una vivienda, aunque en algunos casos ocurren accidentes. No hemos tenido rechazo, al contrario, a mí la gente no me dice, promotora, lleva bate, ¿verdad? Entonces a mí me dicen, mire, se me murió el pececito o se lo comió el gato, y que se lo repongamos y ya. La organización Operación Bendición, con sede en Virginia, Estados Unidos, escuchó del proyecto y se interesó tanto que decidió involucrarse de forma activa. Empezamos a monitorear todo lo que se daba a nivel de medios de comunicación sobre Zika y encontramos algunas alternativas. Entre ellas, pues, surgió Marielo Sosa, aquí en el puerto y en la playa de San Diego, con una alternativa súper emocionante, práctica, cómoda y totalmente natural, ¿verdad? Los habitantes de la comunidad también parecen satisfechos con este método. Para mí está bien, porque mientras está el agua allí en las pilas, no hay ningún animalito que reviente, que se mire, que flota para arriba, son los pescaditos. Bueno, es un buen proyecto porque se comen todas las larvas de los zancudos los animalitos. La iniciativa ya está siendo replicada en otras comunidades y Sosa asegura que ha recibido llamadas de varias naciones, como Colombia, las cuales buscan utilizar estos peces para combatir el Zika. Gesell Tobías, Voz de América, La Libertad del Salvador.